¡Vamos a la red social! ¡Vamos a la red social! Hace más de tres años yo venía llegando de España y presté los servicios a una empresa de Giorgio Martínez a quien conozco. ¿Cuáles son los servicios que usted le prestó a esta empresa en específico? En el ámbito que yo obviamente me he desarrollado siempre como ingeniero comercial y como magíster en análisis político. La presidenta de la república tiene una decisión política que tomar. Desde mi punto de vista, esa posición política no es más que la salida del director del Servicio de Impuestos Internos ya. Una persona con una larga trayectoria profesional fue en el pasado jefe de estudios del propio Servicio de Impuestos Internos y está desarrollando un trabajo profesional. Habría que abrir paso a una solución institucional. Adelantar elecciones podría también ser el fracaso total del liderazgo del gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Ciudadanos, el debate con que parte la semana aquí en CNN Chile. Muchísimos temas para discutir. Ustedes ya se imaginarán más o menos el tenor a la vista del video introductorio. Y para ello vamos a ir de inmediato a decirles cuáles son los candidatos a frase de la semana. Partimos con la presidenta Michelle Bachelet ante las nuevas revelaciones de boletas que involucran a personas de la moneda con la empresa de Giorgio Martelli, recaudador de campaña. Que se investigue a fondo todo lo que haya que investigar. Y segundo, que no se presuma culpable a las personas frente a cualquier acusación. Debe ser la justicia quien determine quién actuó bien y quién actuó mal en cada caso. Porque aquí todos somos iguales ante la ley. Segundo candidato a frase de la semana, el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana. Lo escuchamos. Es posible que se busque empate, pero yo creo que se está buscando sangre. Y cuando no encuentran sangre finalmente llegan a cosas como esta, donde la gente prestó servicio a una empresa real, con asesorías reales, en ámbitos propios de su especialidad. Buscan sangre, dice el presidente del PPD. También habló esta semana Evelyn Matei, la excandidata presidencial de la Alianza. Tuvo duras palabras para muchos, entre ellos para alguien de su propio partido, el ex senador Jovino Novoa. Jovino Novoa obviamente recibió el respaldo del Consejo General y de la nueva mesa y de la antigua mesa. Pero creo que finalmente va a terminar destruyendo el partido. Porque creo que a nadie le gusta ese tipo de declaraciones declaraciones en que, en el fondo, se ponen por encima de la ley. Y otro protagonista de esta semana fue el director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, quien fue ratificado en su cargo tras un proceso de alta dirección pública en medio de declaraciones que generaron suspicacias en términos de si se va o no a perseguir a los políticos que aparezcan involucrados en estas boletas. Esto dijo el director de Impuestos Internos. Que el servicio no ve políticos, no ve profesiones, no ve contribuyentes. Y que lo que vamos a hacer es actuar, en este caso, igual que actuamos con todos los contribuyentes, siguiendo los criterios que habitualmente se usan para definir si hay o no acción penal. Ahí están. La presidenta Bachelet, el senador Quintana, la ex ministra Matei y el director de Impuestos Internos. Son los cuatro candidatos a la frase de la semana, como siempre son ustedes los que eligen a través de las redes sociales y de sus comentarios con el hashtag Ciudadanos. Pero antes lo vamos a conversar, claro, con nuestros invitados, nuestros panelistas aquí en el estudio. Saludamos a Laura Albonos. Hola, buenas noches. En Alarraín, Felipe Morandé, Alberto Mayol. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Pero estamos por acá. Alberto, ¿cuál es la frase de la semana? Bueno, yo creo que la frase de Michel Bachelet, o el que tenga que ella salir a hacer esa clase de declaraciones, y la de Evelyn Matei, más o menos, refieren a la magnitud de la crisis. Aún así, por la intensidad de la frase, por el ataque de Evelyn Matei, a quien fue uno de los que forjó el partido que a ella la alberga, uno de los constructores del partido que hoy día es denunciado porque podría destruirlo. Me parece que desde el punto de vista de los estudios políticos es más interesante porque revela que estamos hablando de una crisis de tal magnitud que quienes originalmente eran los pilares que sostenían los partidos políticos, hoy día son sencillamente las bombas que estallan para destruir esos pilares. Por lo tanto, creo que la frase de Evelyn Matei sobre Jovino Novoa es la que me parece más relevante. Felipe. Bueno, yo encuentro que la competencia está dura. Las cuatro frases merecerían algún tipo de mención honrosa. Me voy a quedar con la del senador Quintana, pero no tanto por el hecho de que se está buscando sangre, sino que por el resto de lo que dice. Que básicamente que la empresa de Giorgio Martelli es una empresa con todas las de la ley, real, y que compra estudios desde, no sé, materias de la infancia hasta análisis políticos sobre la crisis económica en Europa. Una empresa que tiene una sola persona es muy difícil, ¿verdad?, que tenga todas esas características. Por tanto, creo que eso representa un poco lo que está pasando hoy día, o sea, la negación de una verdad que es más grande que una catedral. ¿Laura? A mí me gusta, por razón bastante obvio, tiene que ver con mi profesión, la frase de la presidenta Bachelet. Yo creo que es necesario investigar y que presumir la inocencia es un principio en el derecho y emitir juicios éticos también, que no era el caso que yo lo hiciera. Yo lo he escuchado en otra entrevista en donde sí lo hace, quién ha actuado bien, quién ha actuado mal, hay que dejar que opere la justicia. Son las palabras de una presidenta de la República que me parecen prudentes, sumado a la actitud que ella ha tomado de no solamente crear la Comisión Angel, sino que además promover o dar anuncios como son justamente las de proyectos de ley que van orientados a perder los cargos públicos a personas que hayan incurrido en mala utilización de fondos destinados, por ejemplo, a campañas políticas. Así que me parece que es prudente y es positivo en ese sentido. Yo creo que es correcto cuando se da una mirada esperanzadora acerca de una crisis que es de carácter política, que afecta a todos los sectores, que partió por el caso Penta, recordémoslo, y surgió y que transversalmente afecta a todos los sectores, afecta también a expresidentes de la República, afecta a todos por igual y que hoy día tiene que ser asumida con una mirada de Estado tratando de reformar o fortalecer la institucionalidad que está fuertemente debilitada. ¿Entendrán? Yo también me acerco a la presidenta pero por razones distintas. Porque efectivamente las instituciones tienen que funcionar, eso es ya bastante conocido, pero la presidenta repite, ¿cierto?, el principio de inocencia, que creo que es de alguna manera la estrategia política que todos aquellos que están implicados o tienen algo que, por alguna razón, explicaciones que dar, digamos, se escudan en ella. No cabe ninguna duda que la ley tiene que cumplir con su tarea y no cabe duda que existe el principio de inocencia, pero hoy día la ciudadanía le está pidiendo la política que termine con el cinismo y la hipocresía porque los trabajos, sabemos, muchos de ellos no se hicieron. Y en ese sentido llama la atención también la frase del senador Quintana que le pone piso a una empresa que llama mucho la atención y genera muchas más sospechas porque obviamente da la impresión que era un sistema para financiar a personas que estaban alrededor de la política y no haciendo efectivamente estudio. Creo que detrás de la idea del principio de inocencia la clase política está negándose a su responsabilidad primera que es reconocer de que se cometieron errores, irregularidades, se saltaron la ley de financiamiento a los partidos y a las campañas, ¿cierto?, y es por donde habría que empezar para poder salir de esta crisis. Ok. Ahí están. Ustedes voten entonces por el candidato a frase de la semana. Laura, ¿quieres contestar algo al respecto? Sí, yo quiero recordar que todo esto partió efectivamente con un, como dijo el fiscal Cajardo, con una máquina diseñada para defraudar y producto de esa máquina diseñada para defraudar que fue justamente por el cual hoy día se encuentran en prisión preventiva dos grandes empresarios chilenos, Alberto Delano y me recuerda el cabello de Carlos Lavín, que se encuentran en prisiones, que se empezó toda esta investigación que fue tomando otras aristas y que involucra, como lo dije hace un momento atrás, la justicia es importante como principio porque esto, el tema de los informes lo podemos revisar respecto a todo, aquí están involucrados desde la empresa donde están los hijos del presidente en mi propio partido hasta los hijos del presidente Sebastián Piñera. O sea, que hay de todo informes que tienen que ser revisados todos por igual respecto del cumplimiento, del objetivo del cumplimiento de la ley, pero uno tiene que partir con la presunción de inocencia porque es un principio con el cual tú no puedes saltar. Entonces, cuando la presidenta dice, nadie está dudando aquí, la presidenta dice, aquí hay que sancionar a quien corresponda y no tampoco presuponer injustamente daño, perjuicio, actitud en contra de la ley, me parece que es lo correcto. No estoy hablando de que la institución funcione ni olvidemos, no. No, ella está, además de la presidenta, forzándose a adoptar las medidas institucionales que correspondan para fortalecer una institucionalidad débil respecto al financiamiento de la política. Hay un pequeño problema para eso y es que, primero, las faltas o delitos que se cometan por financiamiento de campaña son faltas o delitos que prescriben prácticamente al año, por tanto, prácticamente es imposible en el fondo encontrarlo. Eso es prácticamente inviable y, de hecho, ya ese tipo de posibles delitos no están vigentes. En segundo lugar, los delitos que tengan que ver con temas tributarios resulta que dependen, son privativos en la denuncia del servicio de impuestos internos. Por tanto, que es un órgano que depende políticamente, por tanto, evidentemente, hay posibilidades de presión. No olvidemos que ya ocurrió, que lo hemos citado muchas veces aquí, con el caso Mopgate, cuando salen con una encíclica, digamos, muy novedosa que hace que ciertos ingresos no sean tributables. Resulta que ahora depende mucho de que impuestos internos pongan sobre la mesa ciertos casos o no los pongan. Si no los ponen encima de la mesa, la fiscalía no tiene nada que hacer. No es lo mismo que en otro tipo de delitos, porque aquí hay alguien que tiene el derecho a establecer quién es objeto de la investigación o no y ese que es una persona es una persona que además depende de un cargo de confianza político. Por tanto, estamos en una situación que no es tan sencilla desde ese punto de vista. Las instituciones podrían estar funcionando formalmente y la línea divisora entre el bien y el mal no está siendo respetada perfectamente. No, yo creo que estoy de acuerdo con Alberto en lo esencial. No, en lo esencial. No, pero quería agregar que el problema ya no es meramente judicial ni legal. Yo creo que el problema hoy día es esencialmente político y por tanto esta idea de que esperemos hasta que la justicia falle y que pueda además fallar de aquí al año 2018 es absolutamente inconsistente con lo que piensa la gente. La gente ya tiene un juicio bueno o malo en este caso de lo que está pasando y se requiere entonces de una acción política. Yo creo que debería, por ejemplo, la presidenta dar un buen golpe de timón acá y de alguna forma pedir la renuncia a todos los funcionarios en este caso ministros por ejemplo que tengan alguna sospecha de que están involucrados en una situación tan delicada como esta. ¿La presidenta Bachelet debería sacar al ministro Peña y Lillo? Yo creo que sí. Bueno, esto como analista más bien que como economista pero me da la impresión de que el ministro Peña y Lillo está bastante bastante gastado desde el punto de vista político y por tanto es como la hora de que dé un paso al costado. ¿Qué opinan los demás? ¿Debería haber un cambio de gabinete? ¿Debería irse el ministro Peña y Lillo? A mí me da risa cuando alguien dice que hubo una persona de trayectoria de independiente de Rodrigo o del ministro Peña y Lillo de las circunstancias que esté pasando. La verdad que cuando yo abro el diario el domingo y veo a viejos no quiero usar la palabra dinosaurio porque sería muy dura ¿cierto? Dando entrevistas por mil veces mil veces en ciertos periódicos la entrevista número mil hace 25 varios son varios varios de todos los sectores de una entrevista número mil y está hablando de una persona de 41 años que es su primera la verdad que yo encuentro que y hablamos de la renovación en política y hablamos que queremos gente distinta yo la verdad es que le doy un poquito más de esperanza a las nuevas generaciones que y quiere escuchar a los viejos dinosaurios yo prefiero escuchar a los jóvenes y a jóvenes que respecto a los cuales salvo una información que la aclaró no tengo por qué tener ninguna duda conociendo además su trayectoria hay veces que tienen que mucho ojo con destruir con destruir la política para atrás y destruirla para adelante uno tiene que tener una mirada positiva y sobre todo esperanzadora porque además lo que se ha hecho no es solo decir aquí vamos a esperar la justicia acá lo que se ha dicho es se creó una comisión de expertos en materia política en donde no hay partidos políticos y además se presentó un proyecto de ley para ir saneando este asunto entonces no es que nos hayamos quedado en blanco nos quedamos con el tema del cambio de gabinete Hernán ¿sirve un cambio de gabinete? ¿sería importante políticamente o no? hoy día no cabe duda que la presidenta necesita liderar este proceso y un cambio de gabinete yo creo que es una de las herramientas que tiene creo que el jueves 23 es otra oportunidad cuando el consejo le presente las conclusiones y las propuestas ella también puede dar de alguna manera y establecer un cierto criterio ético que creo que a todo el sistema político le falta ahora evidentemente que más allá de la juventud y el carnet o de donde provengan las críticas respecto de la figura del ministro del interior la pregunta es ¿tiene el capital político y las manos impolutas para poder liderar este proceso? yo creo que yo en eso tengo que estar con Felipe tengo la impresión de que teniendo la mayor estima al ministro Periñerillo y apostando a las nuevas generaciones es posible que dado lo que le ocurrió a él y aparentemente también a un grupo muy cercano de asesores propios de la G90 lo dejen sin las condiciones para poder salir adelante en esta crisis Alberto yo te diría que una de las pocas cosas que el gobierno ha hecho bien es no haber hecho cambio de gabinete hasta ahora creo que habría sido un gran error y yo creo que además esta crisis lo demuestra porque lo que habría significado habiendo recién hecho un cambio de gabinete haberse enfrentado a una crisis como esta habría sido muy complicado y los habría obligado y por eso creo que hoy día sí están más o menos obligados a hacer un cambio de gabinete de proporciones relevantes o sea estamos hablando de un cambio de gabinete que le implica cambiar al grueso de los ministros más significativos en la práctica aunque considero que objetivamente el gobierno pasaba mucho por el acto fundacional de haber nombrado a Peñalillo como ministro del interior creo que efectivamente Michel Bachelet hoy día ya no tiene más alternativa que entregarlo creo que la ministra Rincón renunció por la prensa en la práctica con o sin querer no lo sé creo que el ministro Arenas en la práctica se ha tornado irrelevante en circunstancias que el ministerio de Hacienda tiene que ser un ministerio de gran estatura por lo tanto tres ministros que eran fundamentales en el diseño digamos se ven se ven complicados lo que obviamente no implica las consecuencias que el mercurio saca digamos que después de esto entonces que vuelvan los dinosaurios para citar a Laura porque yo creo que lo que está claro es que lo que está pasando ahora se parece bastante más al asteroide que acaba con los dinosaurios que al hecho de que retornen los dinosaurios entonces yo tengo la impresión de que efectivamente eso va a obligar al gobierno a hacer una reforma de gran tamaño el ministro no cabe ninguna duda de que ya con los nuevos antecedentes de los otros casos también se va a ver muy complicado haber que sacarlo por ejemplo Felipe Hernán en esta discusión media arqueológica los dinosaurios tienen que volver o no hay espacio para ello hablando de la vieja guardia de la concertación de la gente que tuvo la experiencia de llevar adelante gobiernos anteriores como los Pérez Lloma los Insulza Vidal etcétera si yo soy más simpatético a la idea de que vuelvan que Laura por cierto y lo que creo es que ellos traen un bagaje de experiencia que fue adquirida en una época en que las cosas funcionaban bastante bien en Chile y por tanto y por tanto no en la década de los 90 y por tanto hay ahí una experiencia que la presidenta puede usar a su favor es más yo creo que el cambio de gabinete no solamente es una cuestión caprichosa que uno dice que tiene que pasar porque tiene que pasar sino que incluso le es conveniente a la propia presidenta es decir en la trampa que está hoy día puedes articularla de alguna forma trayendo gente diferente al gabinete yo creo que cuando dentro de la propia nueva mayoría hay voces que llaman por ejemplo a adelantar las elecciones y es porque da la impresión la intencionalidad no da el ancho creo que frente a voces con esa creatividad digamos poner a actores que tienen mucha experiencia me parece bastante más sensato y razonable ahora de nuevo creo que es una discusión que creo que tiene salidas alternativas creo que el subsecretario Lewy por ejemplo puede ser un actor que de alguna manera tiene un pie en cada lado en esos dos mundos y no necesariamente obliga a la presidenta a tener que dar por fracasar a la nueva mayoría si es que tiene que recurrir a por ejemplo una insulsa adelantar las elecciones es una idea conservadora muy brillante de las que he escuchado lejos la mejor más allá que traer a los viejos estandartes ¿por qué? porque básicamente lo que hace traer las elecciones hacia adelante primero es debilitar el gobierno de Michel Bachelet que era el gobierno que supuestamente tenía que hacer la reforma y por lo tanto acaba con el gobierno en este preciso instante digamos que eso se llega a tomar como decisión los siguientes años no tienen ninguna importancia en segundo lugar genera un escenario como de reconstitutivo que efectivamente puede funcionar o no a la larga pero efectivamente hay un rito importante que algo cambió de modo significativo y en tercer lugar bloquea bastante la posibilidad de una asamblea constituyente que es algo que en medio de este escenario de devastación crece de modo significativo entonces yo creo que es como la versión conservadora de la asamblea constituyente me parece una idea que es atendible como siempre nace en el grupo más conservador de la nueva mayoría que son los que tienen mejores ideas para estas cosas y donde la derecha después se suma gustosa digamos a estas ideas no, no, no nadie se ha sumado que yo sepa adelantar elecciones no, en la derecha está bastante yo no he escuchado ninguna voz yo no he escuchado a nadie respecto a eso por favor ¿quién surgió con esta idea? ¿quién partió con esta idea? ¿quién surgió con esta idea? ¿quién surgió con esta idea? diciéndolo como alternativa eventual Juan Ignacio Correa el mismo día estuvo este Juan Ignacio Correa una columna en el Mercurio hombre que trabaja con Andrés Velasco yo creo que están absolutamente perdidos ¿nadie le da algún mérito a la idea o creen que tenga alguna viabilidad la posibilidad de adelantar elecciones si es que se abrieron un escenario en que muchos parlamentarios quedaran tocados por estos escándalos? yo creo que una idea que efectivamente cumple los requisitos formales para poder resolver el asunto cuando efectivamente aparezca un listado eventual dicen que las otras empresas de SQM digamos asociadas pueden ser una bomba de racimo realmente impresionante y de ser así bueno efectivamente una idea como esta podría permitir ciertas soluciones yo creo que de ahí a traer nombres como Pérez Lloma o Insulsa no tiene punto de comparación con el rito iniciático que significa convocar a nuevas elecciones a mí me parece y para hacerla muy corta y lo hemos conversado antes toda la creatividad digamos de que la institucionalidad no funcione por ejemplo habría que adelantar elecciones es creo yo una negación del sistema político a hacerse cargo de que en la práctica se saltó las reglas del financiamiento de la política y de las campañas ¿por qué no partir por ahí? y además asumir de que si hay una institucionalidad si está funcionando tribunales yo estoy con Alberto creo que el tema de Michelle Llorate en impuesto interno es algo que hay que observar con mucha atención porque puede formalmente estar funcionando la institucionalidad pero no necesariamente en la personalidad idónea para poder hacer la investigación que se necesita en todos los casos que conocemos entonces están las leyes están las normas y necesitamos a un sistema político que más bien saca cargo de sus propios errores y que vía la verdad recupere en algo la credibilidad para poder salir de esta crisis Felipe ¿le das alguna credibilidad a la idea de adelantar elecciones o algún mérito? bueno yo creo como Hernán que todavía no hemos llegado a un punto donde eso sea totalmente necesario porque fíjate que al mismo tiempo que tenemos esta crisis política el país sigue funcionando razonablemente no va a decir que estupendo pero razonablemente por tanto crear una situación incluso más extrema que tenemos hoy día o sea muchísimo más extrema podría ser bastante contraproducente en el sentido de que podría ser una disrupción muy grande a todo lo que es la actividad propia de la sociedad tanto económica como en otras esferas por tanto yo diría no por ahora a menos que esta cosa sea una cuestión ya que nadie pueda controlar pero no estamos en una situación tan tan crítica como para llegar a esa solución sería curioso que en un problema provocado por cómo se hacen las campañas la solución fuera de hacer una campaña nueva antes de reformar todo el sistema además que tiene una serie de problemas prácticos ¿cómo se financia esa campaña para empezar? ¿con qué normas? ¿con qué reglas? es la era espartana de las campañas la nueva forma de hacer campaña tiene que ser lo más barata posible aquí va a venir todo un cambio de valores al respecto que va a ser bien interesante ver cómo se aplica cómo por lo menos va a ser que parezca barata las cosas tan tan normales que los empresarios tienen tiempo para hacer video yo no veo la verdad que ninguna complicación no hay ninguna complicación y la verdad lo peor en estos casos es caer el estereo y me parece a mí que los buenos políticos se demuestran en estos momentos yo creo que hay que tener calma escuchar lo que se está haciendo observar seguir los pasos de conducción que se están dando aceptarlo o no uno puede tener una oposición favorable o no meterse en el lío de cómo se cambia el gabinete una cuestión que no compete es casi una es la típica conversación torpe ¿no? en que uno cae siempre es interesante entretenida pero hacer estos comentarios respecto a quién debe salir o no cuando es una atribución de la presidenta es casi como inoficioso este titular del Mercurio que le da página completa a Edmundo Edmundo Pérez Yoma yo no lo había visto hablar tanto desde que desde que no estuvo bueno no lo había visto hablar tanto hace harto rato yo creo que ¿pero él no estuvo qué cosa? para el para el para el 28 para el 28F pero bueno me parece 27 que bueno que hable ahora yo lo digo porque yo estuve yo fui delegada presidencial para el terremoto y trabajé después a mí me parece que está bien pero hacer estos comentarios por la prensa ¿qué sentido tiene si el FMI sabe cómo operar las cosas? es una decisión de la presidenta son grandes tiempos donde hay que tener calma los líderes políticos se demuestran no hablando por la prensa sino que actuando con prudencia con tranquilidad y sobre todo con serenidad planteando propuestas hacia el país y yo concuerdo con lo que dice Hernán aquí se requiere sobre todo hablar con la verdad decir la verdad hacer que la verdad opere de manera positiva y hacer que las instituciones que son las que cayeron porque la crisis no es institucional sino que es política y que los sectores políticos arreglen este problema que se generó institucional pero que es nuestra responsabilidad de la clase política o de los sectores políticos arreglarla en eso estoy totalmente de acuerdo vamos a ir a la pausa ya volvemos con más en Ciudadanos ya hablamos del mundo pero yo quiero citarles otra parte que la que causó aquí el escosor de Laura Alfonos que era el titular les quiero leer el recuadro de lo que dice Edmundo Pérez Lloma en el diario El Mercurio dice lo siguiente Chile es un país hipócrita todos sabíamos que era así ahora todo el mundo reacciona diciendo ay fulanito dio una boleta si todos sabíamos todos los que estábamos metidos en política sabíamos que así se hacían las cosas ¿es cierto eso? ¿todos sabían que las cosas se financiaban con boletas ilegales? yo creo que Pérez Lloma tiene que hablar por sí mismo y que no meta a todos en el mismo saco porque lo que él su experiencia yo iría con ese muerto yo no cargo me parece a mí una irresponsabilidad atribuir a todas las personas que realizan política ese comportamiento que lo hagan hable a título sinvaliente que hable a título personal pero no meta todos quienes trabajamos en política desde hace muchos años soy militante de política desde los 13 años y a mí no me representan las palabras de Mundo Pérez Lloma me parece una irresponsabilidad Hernán yo creo que se pasa de largo diciendo de que todos sabían y de todos los partidos pero sí estoy con él que hoy con la información que tenemos podemos decir perfectamente que esta era una práctica habitual de que se saltaban las reglas y que por lo tanto hablemos con la verdad esto era una práctica habitual te fijas más allá de si todos sabían creo que evidentemente no todos sabían y los que sabían lo escondían porque sabían que de alguna manera estaban haciendo trampa ahora a mí me llama la atención que alguien que fue ministro del interior en dos procesos electorales diga algo como esto porque uno dice un ciudadano de a pie pero un ministro del interior si sabía que el sistema político funcionaba de manera ilegal ¿no debería haber hecho algo? no, mira yo creo que hay una a ver, la línea divisoria por eso las palabras de Pérez Lloma finalmente son irrelevantes desde el punto de vista más del análisis porque la línea divisoria entre si es correcto incorrecto en las crisis se mueve radicalmente siempre el caso Watergate en Estados Unidos se conoció dos años antes que fuera una crisis y se publicó en la prensa y no pasó nada y dos años después significó el gobierno entonces estas cosas no funcionan así como que mecánicamente esto está bien o está mal en un momento a la gente le puede parecer que da lo mismo todos sabíamos efectivamente que se gastaba una cantidad de plata no sabíamos cuánto ni cómo que era mucho más de lo que estaba todos lo decían el Cervel decía pero yo no puedo fiscalizar y a nadie le parecía muy grave todos veíamos que a los candidatos chicos tipo Parisi le impugnaban por cualquier cosa la plata y no sé si le quedas se la pasaban y resulta que teníamos detrás toda esta fiesta mientras las candidaturas grandes decían mira nosotros tenemos todo ordenadito y aquí no hay ningún problema y les devolvían la plata todos sabemos eso o sea finalmente aparte del juego hoy día nos encontramos con un escenario en el cual efectivamente está todo esto se transformó en algo que estaba putrefacto pero que hoy día ya todos nos entramos ya simplemente huele entonces pero esa es toda la diferencia y nos parece relevante hoy día como sociedad algo que hace 5 o 10 años no nos parecía relevante Felipe es una hipocresía indignarse porque candidatos hayan financiado campañas con boletas como dice Edmundo Pérez Lloma yo creo que está bien que nos escandalicemos porque de alguna forma aun cuando todos hayamos sospechado de esto incluso sabido y no lo hayamos denunciado de todas maneras es siempre saludable para un país para una sociedad distinguir lo que es bueno y lo que es malo lo que es correcto y lo que es incorrecto así que independientemente de que se haya sabido o no se haya sabido si somos hipócritas o no el hecho concreto es que hoy día que esto se esté ventilando yo creo que le hace bien al país así que en ese sentido lo que dice Pérez Lloma me parece que va en el sentido que la gente sabe o cree saber pero que tal vez está un poco exagerado quería recordar una cosa además cuando pasó el tema de Mopgate y se supo que los ministros recibían un sobresueldo en billetes uno de los argumentos que se dio en ese momento por parte de quienes eran afectados todos sabíamos esto claro todos los ministros recibían y había ya era un segundo tercer gobierno no era un tercer gobierno no es cierto de la concertación todos sabían que esto pasaba y nadie lo había denunciado porque se veía como algo normal se veía como una especie de mal menor en el sentido de que las cosas aparentemente funcionaban bien no obstante esta pequeña yayita yo creo que con esto de las boletas pasa algo parecido las cosas funcionaban razonablemente cuando claro con todas las simetrías que dice Alberto y aparentemente como chilenos estábamos dispuestos a tolerarlo pero de repente cuando alguien saca el velo no es cierto queda esta cosa queda la embarrada porque dice bueno esto no es correcto y está bien que así sea que cuando las cosas no son correctas se denuncia y se castiga de cometer un delito porque de lo que está ¿qué es lo que está justificando el ex ministro Pérez Lloma eludir el FUT es cometer un ilícito tributario ¿qué es lo que está diciendo que todo se sabía que era utilizar la evasión como mecanismo permanente esta máquina para defraudar al fisco eso es lo que dice que era normal porque si eso es lo que dice él era ministro interior sí que tiene una distinta apreciación lo que plantea no está hablando de los delitos tributarios de Penta sino que está hablando de las campañas y de la forma de financiar campañas con boletas yo te recuerdo que hoy día hay dos personas en prisión preventiva justamente por financiamiento de campañas políticas o no por muchas otras cosas más que por financiamiento de campañas políticas de la no y la bien por otros presuntos delitos asociados a lo que ocurrió en Penta el financiamiento de la política es una de las aristas de ese caso pero lo que dice Pérez Lloma es que todo el mundo reacciona diciendo hay fulanito de una boleta y todos sabíamos todos los que estábamos metidos en política sabíamos que así se hacían las cosas claro lo que pasa es que además hay muchas cosas que todavía no están claras y ahí el problema que plantea Laura es bien relevante porque ¿cuál es la línea divisoria? se sabía que los partidos tenían un financiamiento extra al financiamiento público y se sabía que ese financiamiento venía fundamentalmente de grandes empresas y más o menos se sabía que había un proceso en el cual efectivamente las platas no llegaban vía muchas veces prestaciones pero de ahí a efectivamente delitos tributarios o de ahí a lo que se está viendo con Wagner la posibilidad que también esta investigación va a abrir la posibilidad de tener que investigar a muchas personas por posible soborno o hechos o delitos que son defraudaciones de recursos fiscales los partidos políticos no tienen financiamiento hoy el financiamiento público se limita a las campañas por lo tanto durante 25 años hemos operado con un sistema de partidos que no tiene financiamiento público y por lo tanto todos al menos los que me imagino participaban en el partido sabían que tenían que construir distintos tipos de ayudas y estructuras jurídicas para poder sostener el financiamiento que quiero decir que estaba muy naturalizado y hoy día eso se desnudó y es evidentemente un escándalo y el problema es cuando tú destruyes además la importancia de la política porque uno de los grandes problemas de este ciclo ahora es que cómo tú retornas a dar la importancia a la política los partidos políticos tal y como se comportaron obviamente no estaban en condiciones de levantar el dedo y decir mire necesitamos financiamiento público exacto ese es el punto y toda la tesis entonces de despolitizar el país lo único que hizo fue entregar unas condiciones que hoy día hace que sea muy difícil salir también de la crisis porque la única salida para esta crisis es un mayor nivel de politización pero la gente lo único que quiere es al haber unido partidos políticos con irregularidades más la política entendiendo simplemente como el ejercicio de los partidos bueno obviamente no quieren saber nada de todo esto entonces hoy día reconstruir esta relación es muy complicado el jueves hay un hito marcado un hito que además tiene muchas esperanzas del gobierno puesto en ello que es el informe de la comisión Engel de este consejo anticorrupción ¿qué esperarían ustedes en términos de lo que proponga la comisión Engel pero también en lo que diga la presidenta Bachelet en el momento de dar a conocer las conclusiones? ¿Perdín? bueno yo creo que va a ser un conjunto de buenas recomendaciones lo que va a salir de ahí porque la comisión es de muy buen nivel además ha recibido opiniones de todo el mundo de forma transversal y la gente que ha opinado lo ha hecho con el mejor interés del país así que me imagino que ahí va a salir algo bueno incluso yo diría que podríamos ir más allá y pedir a todos los partidos políticos que nos comprometamos con la agenda que de ahí salga porque es una manera que toda la institucional y política reaccione frente a esta crisis y ofrezca una solución por lo menos a través del tiempo sin perjuicio que obviamente se siga toda la investigación que corresponda respecto de estas fallas o irregularidades o delitos pero debiera salir ahí un buen producto y yo creo que debiéramos cuadrarnos todos con eso porque si no como dice Alberto no tenemos otra opción de salir de este problema yo de nuevo perdón pero atrás me parece bien que se avance en un nuevo marco regulatorio me parece bien que haya una agenda de prohibida y transparencia me parece bien de que sea mucho más exigente y que tengamos financiamiento para los partidos y para las campañas estamos todos de acuerdo pero creo que escapa al problema central que está viviendo hoy día la república chilena y es que hay una ética que se ha perdido o sea la presidenta incluso respecto del caso cabal y de su familia ha privilegiado cuidar ese entorno y no actuar como presidente de la república yo espero el 23 y me cuelgo de la columna de Carlos Peña donde aquí hay una oportunidad nuevamente para que la presidenta sancione y haga un reproche moral respecto de lo que ocurrió en el caso cabal y eso le permite a ella recuperar cierta confianza y credibilidad porque yo creo que la presidenta Bachelet es honesta pero no ha tenido la firmeza para castigar ciertas conductas que están bastante debilitadas en términos morales por lo tanto reconocer que aquí se cometeron faltas partiendo por casa entender que aquí va a haber una serie de aportes que yo me sumo a Felipe tienen que ser muy bienvenidos por todos los actores y ojalá avanzar pero entender que hoy día tenemos insonialidad y reglas para fiscalizar todas aquellas irregularidades que se han cometido Alberto ¿qué esperas de lo que pasa el juez? es que el clásico yo tengo la impresión de que es el clásico error de los procesos de crisis los procesos de crisis están bien estudiados en la literatura de la sociología política la comisión no pertenece a ninguna de las estrategias que permiten salir de las crisis o sea no responde a obviamente puede ser un avance en muchas cosas pero esta es una estrategia anacrónica que funcionó en otros momentos que no parece tener hoy día tanto piso es un conjunto de personajes bastante anacrónicos que esta idea de la suma de grupos de interés expertos personas honorables que se yo una combinación que efectivamente no parece muy 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 relevante para los tiempos actuales y me parece que lo único que están haciendo es ir poniendo barreras frenos a todo este proceso que el proceso se encarga de destruir en 15 días plazo y que por tanto a la larga lo único que hacen es descapitalizarse porque al final están poniendo encima de la mesa las pocos capitales que tienen recordemos que el último capital relevante y el único que me parecía significativo y que podía detener todo este proceso de malestar se llamaba Michel Bachelet y lo irónico es que la misma derecha que le convenía la existencia de Michel Bachelet en ese lugar se encargó de poner tratar de construir primero la teoría del empate a través de un caso que le involucraba y finalmente quedó todo esto envuelto en la misma crisis Michel Bachelet con ella por algo Joaquín Lavier en su momento catalogó el bacheletismo aliancista porque finalmente había alguna clase de complicidades mutuas yo tengo la impresión de que Michel Bachelet era el último bastión que quedaba para evitar esta crisis y ya no estando ella con la capacidad para hacerlo yo no veo que esta comisión pueda hacer algo diferente y si no es la comisión ¿qué alternativa hay para manejar la crisis? por eso yo creo que esto requiere primero sanciones relevantes de la justicia cosa que no va a ocurrir en el breve plazo por tanto tiene un problema significativo desde ese punto de vista en segundo lugar alguna clase de ritual que conecte que conecte en legitimidad las soluciones que buscan los países normalmente en esto son asambleas constituyentes se ha hecho en muchas partes si no hacen eso hacer algo que se parezca por ejemplo esto de cerrar el congreso que se yo por eso decía que me parecía inteligente aunque era muy conservadora porque era efectivamente una salida más que la idea de Pérez Lloma de que la presidenta cierre el congreso es una salida presidencialista que afirma el portalianismo que siempre a los chilenos les importa tanto por tanto yo creo que esas salidas son las que ritualmente parecerían funcionar la del nuevo congreso tampoco me parece que sea tan clara el punto es cómo se va a conectar la ciudadanía con la política en un breve plazo yo creo que se necesita mucho más que una comisión a menos que Engel le haga honor a su apellido saque un manifiesto sería muy difícil sería buena yo soy optimista y creo que van a salir buenos adelantos como dice Felipe buenas propuestas de esta comisión y que requieren ser implementadas pero no va a ser suficiente yo creo que el capital político de la presidenta nuevamente va a tener que ponerse a fuego ella no ha parado no ha dejado de trabajar y ha seguido haciendo cosas el día de un gran anuncio respecto de las condiciones salariales de los profesores me parece que ella ha seguido y está haciendo los esfuerzos que corresponden a un mandatario por manejar la crisis a veces con más o con menos éxito pero lo está intentando yo creo que sí como dice Alberto se requieren de medidas más drásticas para ser bien clara hace unos días atrás se hizo una propuesta por parte del profesor de mi colega Fernando Atria de llamar a plebiscito y hacer una reforma constitucional que apunte a la necesidad de un plebiscito para reformar la constitución por día de asamblea constituyente que es un mecanismo valio y democrático u otro pero el plebiscitar y ahí reconectarse con la ciudadanía para efecto de querer una modificación de este marco constitucional que efectivamente permite que este tipo de cosas sucedan reformarlo y que la ciudadanía autorice un nuevo pacto social y en ese sentido yo estaría de acuerdo con que ese fuera el paso siguiente además de las conclusiones y del actuar de la justicia que nosotros no podemos criticar respecto a lo lento o rápido porque ellos no pueden someterse a los tiempos políticos ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer y la justicia tiene que actuar en los tiempos que le corresponde y hay que dejarlos tranquilos para que funcione con la autonomía que le corresponde a un sistema democrático yo no estoy de acuerdo con que para resolver este problema haya que cambiar la constitución a través de una asamblea constituyente yo estoy hablando el que se convoque un plebiscito para que sea la ciudadanía si quiere una nueva constitución y eventualmente el mecanismo para que eso suceda recuerda tú que hoy día no podemos por los quoron el 15 y el 180 yo no soy constitucionalista pero se requiere entonces poder plebiscitar decisiones tan importantes porque lo que justamente hoy día se repara es que la presidenta no puede preguntarle por ejemplo a los ciudadanos materias tan importantes como este marco esta estructura orgánica del funcionamiento del Estado nos sirve para una democracia más sólida o no nos sirve planteemos algo distinto que sean los propios ciudadanos los que se pronuncien ¿lo estás de acuerdo? no, no estoy de acuerdo porque creo que esto se puede resolver sin necesidad de tener que alterar la constitución radicalmente a través de una asamblea constituyente hablemos de los méritos propios de cambiar la constitución tal vez por una constitución que sea más breve o más sintética y tal vez de otra naturaleza a la que existe hoy día pero no confundamos eso con el problema político que tenemos en la actualidad que se puede resolver con otros mecanismos pero no necesariamente en el origen del déficit de sistemas políticos producto de la constitución cuando criticamos la creatividad institucional de adelantar las elecciones mi impresión es que la idea del plebiscito tiene la misma naturaleza que es no hacerse cargo con la elección actual las cosas que se están haciendo mal y dicho sea de paso tampoco estoy de acuerdo con que la presidenta esté activamente liderando un proceso y cambiando el escenario o sea dicho sea de paso la presidenta no ha hecho grandes cosas y es por eso que no se han producido movimientos la política está más bien paralizada no estamos discutiendo de reforma laboral no estamos discutiendo de cosas sustantivas estamos más bien estamos todo el rato en este programa semana a semana haciéndonos cargo de las discusiones pero hemos estado discutiendo la reforma laboral mira llevamos 45 minutos discutiendo exactamente de esta crisis y muy difícil para el sistema político no se hace cargo de esto y una cosa más la encuesta le han demostrado que la presidenta Bachelet sigue con una estrategia que no le permite salir del hoyo en que se encuentra ella y todo el sistema por supuesto no quiero limitar esto pero en un sistema presencialista ella tiene una responsabilidad mayor yo creo que hay un interés estudio de eso yo entiendo cuál es tu finalidad pero insistir en dos intervenciones tuyas para decir que la presidenta no está me parece que no es correcto hay una reforma laboral que está en curso hay una ministra que habla todos los días de hecho hoy día salió la ministra hablando hablando de la reforma tanto así que tuvimos un video de los empresarios en contra de la reforma el fin de semana y fue tema la semana pasada es más lo teníamos para tabla hoy día también en la versión de Ciudadanos de este tema sigue funcionando hoy día firmó justamente el reajuste de los profesores yo no sé en que si vivimos en realidad es distinta no, a mí me gustaría partir hablando de la reforma laboral y el problema que tenemos es que el sistema político no hace nada para salir de la crisis actual esa es la realidad y la presidenta me parece muy interesante porque vivimos en una república muy presidencialista tiene un peso específico mucho mayor que el resto de los actores y ese es todo el punto que hago y créeme que yo digo la presidenta de verdad tiene las condiciones para hacerlo pero acá hay una parálisis donde yo entiendo una dimensión humana muy compleja pero no está saliendo jugando para hacia adelante más bien parada Alberto cuando hablaba cuando decía Felipe no es esa la vía por ejemplo la asamblea constituyente que tal vez se pueden cambiar cosas de la constitución pero no una asamblea ¿por qué tú crees que sí? ¿por qué discrepan? no, no, no es un problema bastante técnico no hay otra salida cuando hay crisis grande eso es primero la institución de la asamblea constituyente es la institución política más moderna que existe nace en la revolución francesa y se usa justamente fundamentalmente cuando hay grandes crisis políticas cuando efectivamente ya no se ve una salida dentro de la institución existente hay que cambiar la institucionalidad al mismo tiempo dotándola de legitimidad que es exactamente lo que estamos hablando punto por punto ¿ya? se hacen asambleas constituyentes se hizo en se hizo en Islandia con el con el caso de la crisis económica del 2008 se hizo en Colombia después del del caso de los narcotraficantes cooptando el gobierno y también y además la permite eliminar los conflictos de base de la sociedad el conflicto de base que hoy día se estableció hoy día es entre una ciudadanía contra el abuso de la elite y esa estructura es insustentable en el tiempo la elite no puede ser no puede ser vista como la elite abusadora si eso no si la elite es una elite abusadora entonces sencillamente una democracia no funciona lo que tú tienes que ser capaz entonces de reconstruir las bases de ese pacto ese pacto está roto está destruido hay que reconstruirlo la única forma de reconstruirlo en breve en breve entre comillas una asamblea constituyente se demora dos años el primer artículo de la asamblea constituyente en Bolivia se demoró nueve meses o sea una discusión larga bueno pero en dos años porque si no en estas condiciones lo que nos va a pasar es que va a ocurrir igual la asamblea constituyente solo que nos va a pasar no la vamos a decidir vamos a llegar a un punto en que digamos bueno ya y nos vamos a tener que enfrentar una situación que no estábamos buscando cuando es mejor tomar la rienda y decir bueno tuvimos decisiones en este escenario yo perdón no yo quiero abrir una distinción porque aquí hay distintas crisis digamos hay una que es política y tiene que ver con la crisis el financiamiento a la política y todo lo que hemos conocido hay otra que es una segunda dimensión que me parece fundamental que es una crisis de liderazgo aquí dentro del sistema da la impresión no hay actores que tengan la posibilidad de estar cambiando el escenario y darle soluciones dentro de las reglas del juego a esta crisis y entonces nace a continuación la tercera dimensión que es la institucional que yo estoy de acuerdo que tiene un problema bien profundo que es la desconfianza de las instituciones que tienen los ciudadanos ante ellas pero la pregunta que me hago es ¿está el país? ¿no está funcionando el país? ¿tribunales? ¿no está haciendo su pega? mi impresión es que carabineros sí mantienen el orden público mi impresión es que hay una serie de instituciones que le permiten a este país funcionar que andan perfectamente bien y me parece falaz transformar la crisis de la política a una crisis sistémica que nos obligue a hoy llamar a una asamblea constituyente que no está en las reglas del juego con todo y asumiendo que hay un problema importante pero cuál es asumiendo que la asamblea constituyente o los cambios de la constitución no tienen que producirse solo por efectos de crisis el solo origen espurio de esta constitución podría dar origen a su cambio constitucional acuérdate que esta constitución tuvo un origen que fue modificada en el 2005 pero tuvo un origen en la dictadura y el compromiso de la presidenta Bachelet se presenta tenía tres compromisos en su campaña uno de ellos es nueva constitución así que para ser justo el peso de la rueda nuevamente está en Michelle Bachelet y ella tiene que liderar entonces un proceso de una nueva constitución con un sistema participativo democrático y constitucional los chilenos esperan sin duda alguna y lo vamos a hacer todos porque esto es parte del desafío de todos los chilenos no hay que negarse a los procesos participativos que reconcilen con la ciudadanía y yo también creo que esto no es un problema institucional las instituciones funcionan pero siempre un problema de credibilidad política y esto tú lo puedes mejorar por ejemplo con una herramienta como el plebiscito la democracia plebiscitaria también existe en nuestros países y son mecanismos de democracia entre comillas más directa por el cual en ciertas situaciones con ciertos estándares tú consultas a los ciudadanos nos parece que este marco con este sistema electoral con este régimen o este predominio de los parlamentarios este veto de los parlamentarios con estos quórums es legítimo que tengan esta y esto lo modifica y lo adecua ¿qué tiene de malo? ese debate Chile tiene que darlo igual como tiene que darlo respecto a la penalización del aborto respecto a la utilización de la cannabis para uso medicinal porque hay miles de niños que hoy día viven pésimos con la epilepsia refractaria Chile tiene que dar ciertos debates y no podemos seguirlos negando y todo el tiempo debatiendo acerca de la pelea entre los políticos como financiaron sus campañas tenemos que seguir avanzando no podemos pararnos por este tipo de circunstancias y la mejor forma de liderar desde mi punto de vista a diferencia de lo que tú dices es que Michelle Bachelet sigue trabajando y hoy día habla de los profesores y el incremento salarial me parece que ahí está lo importante una forma de liderar no es golpear la mesa como lo hacen los hombres de una forma masculina o ciertos tipos de liderazgo el liderazgo de ella es distinto y seguir trabajando en lo que se comprometió con los chilenos pero se comprometió como bien decía Nana una nueva constitución bueno hay que trabajar en eso llevamos un año y no vivo señas bueno esperemos con tranquilidad hemos estado en estas otras cosas demasiada tranquilidad ese es mi punto no pero si tuvimos la reforma tributaria está la reforma educacional está la reforma laboral se está llevando adelante no tengamos terminamos el 31 de enero con grandes reformas que va a haber una nueva constitución de su gobierno y esa declaración ha ido cambiando y obviamente que ya no hay no pongamos en duda sigamos avanzando en el gobierno yo quiero agregar un punto acá como creo que soy el único economista en el grupo nadie perfecto si bueno obviamente quiero agregar que si trasladamos una crisis que es puramente política como la que tenemos hoy día cuando el resto del país sigue funcionando razonablemente bien ha sido una crisis así terminal donde se requiera cambiar la constitución me parece que un despropósito porque puede provocar y perdónenme que lo diga porque siempre lo decimos los economistas puede provocar un periodo de incertidumbre largo donde donde las cosas si se van a afectar en la vida diaria de las personas porque a lo mejor va a haber menos inversión porque se va a afectar el empleo frente a una eventual desconfianza que tiene la gente incluso en el mecanismo de la asamblea constituyente ¿una asamblea constituyente afectaría la economía? yo no lo descarto no sé porque nunca he vivido la experiencia y creo que en la experiencia internacional da para las dos cosas digamos hay unos casos exitosos como tal vez el colombiano y otros bastante menos exitosos como ha habido en Venezuela como ha habido en Bolivia pero 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 de todas maneras y sobre todo una coyuntura como la actual donde además yo creo que el resto de las medidas que ha tomado el gobierno no son pro inversión pro crecimiento meterle encima además un cambio en la constitución creo que sería fatal es decir la esperanza de volver a crecer al 4% se fumaría pero por muchos años Alberto bueno el caso boliviano hay que decir que es un caso sumamente exitoso la institucionalidad boliviana no funcionaba antes de Evo Morales con Evo Morales fue la primera vez que la institucionalidad funcionó ha funcionado bastante bien y las condiciones económicas de Bolivia no eran nada nada mejores antes que hoy en día la verdad es que yo tengo la impresión de que el escenario actual es un escenario que no tiene muchas salidas el punto es simplemente ese no estoy haciendo un comentario moral esto no es ni la manifestación de un deseo la asamblea constituyente bien puede ser otra forma de catopardismo bien el gobierno puede diseñar una llamada asamblea constituyente que no sea precisamente una asamblea tal como la Unión Soviética cuando proliferaron los soviets que nacieron mucho antes de la Unión Soviética nacieron en el zarismo que eran asambleas chiquititas locales de desarrollo local la Unión Soviética se dio cuenta que eso que había derrocado al zarismo podía derrocarlo a ellos hicieron el soviet supremo que era un soviet que hacía inerme al resto de los soviets o sea es lo mismo entonces podría ser que la asamblea constituyente tampoco sirva para reconectar pero como rito por lo menos permitiría hacer sentir que la gente redactó parte de la constitución Alberto, Felipe, Hernán, Laura muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Ciudadanos los dejamos con la frase que ustedes eligieron como la frase de la semana nos vemos la próxima semana y de la antigua mesa y de la antigua mesa y de la antigua mesa en que, en el fondo, se ponen por encima de la ley.